¡No te podré creerlo! ¡Bien, bien, bien! ¡Dios mío! ¡Qué manera de ingresar! ¡Un desfile, por favor! Antes de saludar un desfile. ¡Un desfile! ¡Un desfile! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Cada vez más fuerte! ¡Qué feliz que me siento! El momento más feliz de mi vida, en el 2010, cuando recibí la noticia de que iba a viajar en todos los países del mundo. Fue uno de los mejores momentos de mi carrera como profesional. Y ya en el 2011, cuando le conocí a Johnny, que se desarmó todo un... Mi vida cambió de una manera muy rápida. Y obviamente mi día a día con mi familia, que eso es lo mejor que tengo en la vida. ¿Y cuál es el momento más triste? Lo que estamos pasando. Porque no todo lo que brilla siempre es oro. ¿Y si es mentira todo lo que se dice? ¿Y quién nos devuelve después todo el daño que nos están haciendo? Nunca le pregunté si es cierto o si es mentira. Simplemente él baja la cabeza, agacha la cabeza y dice, ¿por qué a mí? Esa es su pregunta de siempre, hasta hoy día. ¿Por qué a mí? Yo le admiro mucho a él como ser humano. Porque siempre está erguido, con una sonrisa. Y no es eso en realidad. O sea, yo sé que está muy triste. O sea, yo ahora me voy la próxima semana, lo veo martes, miércoles, domingo y miércoles. O sea, él está en un lugar de máxima conducta. De hecho, en el lugar donde él se encuentra hay paraguayos y argentinos. ¿Y está en una celda solo o está acompañado? No, está solo él. Está solo, tiene su celda, su lugar, su espacio. ¿Dónde está el técnico? No, él está en la gente. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Físicamente está bien? ¿Está más gordo, está más flaco? No, está súper bien. De hecho, el otro día la había visto porque estuvimos la íntima y le dije, amor, no cambiaste nada. Le dije. Espera un poco, ¿cómo es eso la íntima? No, la íntima son cada 15. Espera un poco, espera. Bueno, entonces, en la íntima. ¿Vos sabías que cada 15 después es mucho más jugoso? No, porque si es todos los días, siempre va a ser común. Pero si se alarga a los 15, siempre es más jugoso, tener como más ganas, hacer cosas más atrevidas. ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. A cada 15 días la privada es la mínima. Pero ¿cuánto tiempo? Dos horas. Dos horas. Pero todo es dos horas. Dos horas. Sí, dos horas tenés que hacer todo. Con dos horas, vamos a la niña. Carlos, ¿cómo cuánto tiempo? Un tres, cuatro, sin sacar la bebida, todo. Las bebidas, el agua, comemos, charlamos. Pero hacemos, no. Yo me pregunto siempre, ¿por qué uno le subió al tipo? Pero permiso, Andrea, hacemos así, pero obviamente yo ni atrás, pero hacemos así la posición. Y levantamos eso, ¿entendés? No, no. 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 Gracias.